Senador del Pacto Histórico, Paulino Riascov echó al agua a cinco ministros del gobierno Petro. Deberían salir. Ante el inminente cambio de algunos funcionarios del gobierno, congresistas afines a Gustavo Petro muestran sus cartas. En las últimas horas es mucho lo que se ha hablado sobre un inminente cambio de ministros en el gabinete de Gustavo Petro. La bola de nieve ha tomado fuerza y hasta en el interior del Pacto Histórico hay quienes postilan posibles salientes. El senador Riascov, a quien en su momento jugaron el nuevo manguito de la izquierda, reveló que ministros a su juicio deberían dejar el gobierno. En diálogo con la revista Semana, el parlamentario dirigente del partido ADA dijo, que me parece muy importante la decisión del presidente. Considero, a título personal, que hay ministros que se han tomado todo muy a pecho por ser parte del gobierno, y no les veo su preocupación por cumplir la política pública que les corresponde. Expuso que Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, debería dejar su cargo. Ese ministerio le cierra las puertas a sus propios funcionarios. Sería importante ese cambio, dijo. También postula a Catalina Velasco, ministra de Vivienda, ya que, desde su punto de vista, no hay estrategias claras que permitan que los colombianos accedan a vivienda propia. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, es otro de los funcionarios de los que Riascos habla. A esa cartera debe llegar alguien que escuche más y, ojalá, se mejore la atención a las poblaciones más vulnerables en materia de salud, los docentes, los ciudadanos en general, señaló. De igual manera, sugiere que Iván Velázquez, ministro de Defensa, debería replantear su continuidad en el gobierno. Lo mismo para Luis Fernando Velasco, jefe de la cartera del interior. Es un ministro que, por mantenerse activo todos los días en la interlocución, es muy activo. Puede demostrarse fácilmente. Creo que es necesario, como dijo el presidente, que descanse. Yo creo que es aceptable su trabajo como un aliado. Aquí hay gente netamente del sector político del mandatario y otros aliados, como es el caso del ministro Velázquez. Él no es de izquierda. Ya tuvo su oportunidad. Le cumplieron, pero considero importante su cambio. Expuso.